¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos nuevamente al canal de Chivis. Hoy vamos a trazar el talle delantero y talle espalda para niña talla 6, para 6 añitos. Activen la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Una frasecita antes de empezar. La clave del éxito es rodearnos de personas mejores que uno. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a tomar nuestro papel y lo vamos a doblar a la mitad, así. Vamos a marcar un margen en la parte de arriba. Vamos a marcar el margen de 3 centímetros de la parte de arriba hacia abajo. Ahora vamos a darle forma a nuestro rectángulo con las siguientes medidas. Esta talla 6 tiene una medida de largo espalda de 29 centímetros, que será la medida de largo de nuestro rectángulo, 29 centímetros. Ahora vamos a marcar el ancho de nuestro rectángulo. El ancho del rectángulo será la medida del contorno pecho, la cuarta parte. La medida de contorno pecho de esta talla es de 65 centímetros. Si lo dividimos entre 4 nos va a dar una medida de 16.25, vamos a redondear a 16.5 centímetros. Ese será el ancho de nuestro rectángulo, 16.5. Y vamos a darle forma a nuestro rectángulo. Aquí tenemos nuestro rectángulo. Ahora sí vamos a empezar a trabajar para trazar el trazo espalda. Y vamos a poner aquí un puntito, que será el punto de inicio para empezar a trabajar en esta parte de aquí. Y nuestra primera medida va a ser cuello sobre horizontal. Vamos a marcar en esta línea hacia adentro la medida de cuello sobre horizontal. Y tenemos una medida de 6 centímetros. Aquí voy a marcar un puntito. Ahora la siguiente medida va a ser cuello sobre vertical. En nuestra línea vertical vamos a marcar hacia abajo un centímetro y medio. Ahora vamos a unir estos puntos y vamos a darle forma a nuestro cuello. La siguiente medida nos vamos al punto de inicio. Aquí está. Y vamos a marcar hacia abajo en línea vertical la medida de largo sisa. Tenemos la medida de largo sisa de 17 centímetros. Y vamos a marcar un puntito. Podemos escuadrar o marcar también en la línea de enfrente la misma medida que marcamos aquí. Que son 17 centímetros. Y ahora sí vamos a unir estos puntos. Sobre esta misma línea vamos a medir mitad ancho espalda. Mitad ancho espalda son 14 centímetros. Marcamos aquí un puntito. Y nos vamos a llevar esta línea hacia arriba. Sobre esta línea vamos a marcar inclinación hombro. Vamos a marcar hacia abajo 3 centímetros. Que es la medida de inclinación hombro. Ahora sí vamos a unir este punto con nuestro punto del cuello. Y vamos a unir estos dos puntos. Vamos a marcar la medida de largo hombro. Largo hombro son 9 centímetros. Ahora medimos esta línea. Marcamos la mitad. Y vamos a entrar medio centímetro. Así. Ahora sí vamos a darle forma a la sisa. Ahora nos iremos a la línea de largo espalda. Y vamos a marcar la cuarta parte de contorno cintura. Esta talla tiene un contorno de cintura de 56 centímetros. Vamos a dividirlo entre 4. Y marcaremos la cuarta parte. Que son 14 centímetros. 14 centímetros. Y vamos a unir estos dos puntos hasta la línea de sisa. Ahora sí ya tenemos aquí nuestro trazo talle espalda. Vamos a recortar. Listo. Ahora sí vamos a trazar nuestro talle delantero en base a nuestro trazo espalda. Tomamos nuestro papel y vamos a doblarlo a la mitad. Vamos a hacer nuestro margen de 3 centímetros. Y vamos a trazarlo exactamente con las mismas medidas. Largo espalda 29 centímetros. Y de ancho tenemos una medida de 16.5. Son las mismas medidas. Ahora sí vamos a tomar nuestro trazo espalda. Vamos a colocarlo dentro de nuestro rectángulo. Y lo vamos a dibujar. Ahora sí vamos a hacer la transformación de trazo espalda a trazo delantero. La primera transformación para nuestro talle delantero. Nos vamos a ir a la línea de cuello con el hombro. Y vamos a bajar 1 centímetro. Aquí en la línea de cuello y en la línea de sisa bajamos 1 centímetro. Y vamos a unir estos dos puntos. Ahora después vamos a medir en esta línea que bajamos el centímetro hacia abajo. Vamos a bajar 5.5 centímetros. Que es la medida del escote del delantero. Y nos vamos a llevar esta línea hacia el frente. Y ahora sí vamos a marcar el nuevo cuello. Ya está dando forma a nuestro trazo delantero. Ahí está. Nos vamos a ir a esta línea de sisa. Vamos a medir a la mitad de este punto. Al punto de largo sisa. Vamos a medir la mitad. Y en este punto vamos a entrar medio centímetro. Y vamos a darle forma a nuestra nueva sisa. Muy bien. Ahora sí vamos a recortar. Y ya tenemos aquí nuestro trazo talle delantero y nuestro trazo talle espalda. Ahora vamos a trazar la manga. Tomamos nuestro papel, lo doblamos a la mitad. Y vamos a marcar nuestro margen 3 centímetros hacia abajo. Sobre esta línea de nuestro papel. Y las medidas para esta talla de manga van a ser las siguientes. Largo manga 38 centímetros. Esa va a ser la medida del largo de nuestro rectángulo. 38 centímetros. A partir de aquí donde bajamos el margen de los 3 centímetros. 38 centímetros. Ahora vamos a marcar el ancho del rectángulo. El ancho de manga en esta talla son 26 centímetros. Vamos a marcar la mitad que son 13 centímetros. Y esa va a ser la medida del ancho de nuestro rectángulo. 13 centímetros. 13 centímetros. Marcamos. Y ahora sí vamos a cerrar nuestro rectángulo. Así. Ya tenemos nuestro rectángulo. Ahora vamos a empezar de nuestro punto de inicio. Aquí está. Y vamos a marcar la siguiente medida que es profundidad curva superior. Son 10 centímetros. Esta medida también es conocida como copa de manga. Marcamos 10 centímetros al frente. Y vamos a unir estos dos puntos. Y ya tenemos aquí nuestra primer medida de profundidad curva superior. Nuestra siguiente medida. Nos vamos al punto de inicio. Y vamos a avanzar en la línea sobre horizontal. Vamos a avanzar un centímetro y medio. Ahora vamos a unir este punto con el vértice hasta aquí. Ahora esta línea la vamos a medir y la vamos a dividir entre 4. Está midiendo 15 centímetros. Divididos entre 4 me da una medida de 3.75 centímetros. Pero voy a redondear a 4 centímetros. Voy a marcar 4, 4, 4 y 4. Así. No importa que aquí sobre poquito. No pasa nada. Nos vamos a nuestro primer punto. Y voy a subir un centímetro y medio. En el último punto o marca voy a bajar un centímetro y medio. Y ahora sí le voy a dar forma a la sisa de mi manga. Así voy a bajar por el punto del centro. Doy vuelta a mi sistema curvo y voy a marcar la última línea así curviadita. Y va a tener una forma de una S. Incluso podemos hacerlo así con nuestra manita. Le vamos, bajamos, en el último punto y le damos forma. Ahora sí la medida que sigue son largo codo. Largo codo son 25.5 y marco 25.5 al frente. Les recuerdo que estoy utilizando una guía de medidas. Una tabla de medidas. Esta tabla de medidas pueden encontrarla en mi página chivishernandes.com Ahí van a encontrar diferentes tablas de medidas. Talle espalda, talle delantero, manga, tabla de medidas pantalón, falda. Así que no se me preocupen. Vamos a trabajar con esas tablas de medidas industriales. Ahora nos vamos a ir a la línea de largo manga, que es esta. Y aquí voy a marcar el contorno puño. Esta talla tiene un contorno puño de 16.5 centímetros. Voy a marcar la mitad, que son 8.25, pero vamos a redondear a 8.5. Aquí marco 8.5, que es la mitad de 16.5, pero estamos redondeando. Ahora sí vamos a unir esta línea. Este es el costado de mi manga. Y aquí tenemos ya nuestro trazo de manga completo. Esta parte de aquí la vamos a poner como manga delantera. Delantero y esta parte de aquí es para la espalda. Aquí le vamos a marcar una pequeña sacadita, solo para diferenciar el delantero con la espalda. Así. Más adelante iremos viendo alta costura, así que no se me preocupen. Cuando ustedes conozcan los trazos básicos, les va a ser mucho más fácil cuando entremos a la alta costura. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro trazo manga, nuestro trazo delantero y nuestro trazo de espalda. Ya ven que es súper fácil está trazar. Es súper bonito. Espero les haya gustado mucho este video. No olviden darme like, compartir y visitar mi página chivishernandes.com en donde encontrarán tablas de medidas. Y los espero para el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!